... Al ser el cuarto año nos sentimos como en casa en el Shockey Club porque la verdad nos atienden, nos reciben y nos solucionan todos los problemas para que podamos todos los años asociar y vincular la salud con un deporte como es el golf. Y me lo merezco porque sí, porque entreno, porque me pongo todas las pilas y bueno, hoy se dio. Porque venimos, entrenamos, nos preocupamos, tratamos de hacer todo como corresponde. Yo me merezco una copa, la quiero mostrar a mis nietos, aunque sea de mentirita, pero yo algo me quiero llevar. El golf, si vos le das, te devuelve. Y aparte es suerte, esto es totalmente fortuito. Yo no me merecía ganar nada. No, vos nunca te merecías ganar una copa. En absoluto, no practico nada, juego poco, tengo que divertirme y bienvenido. Práctica, mucha garra. Soy linda. Pero la pelota de golf tiene ojos, te da cuenta que sos linda. Sí, la mía tiene una carita. Le hice una carita, pero le caen, de tanto que le pega, llora la pelotita, le caen lágrimas. Porque somos los mejores. El abuelo ganó. Tenés que tener suerte y buen juego. Dos cosas. ¿Dedicás toda la suerte al juego y al amor? ¿Cómo venimos? Bueno, ahí, como podemos, como podemos. Se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. ¿Practicando como en el golf? Sí, siempre, siempre. No, es más, practicando más todavía. No, 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 no.